Unidades de la seccional de tránsito y transporte de la policía hallaron camuflada en el techo de un camión 643 kilos de marihuana tipo Creepy que tenían como destino el distrito de Barranca Bermeja. Esta incautación se registró en el sector de San Pedro de la Paz, jurisdicción del municipio de Cimitarra. Este estupefaciente venía camuflado en 1.286 paquetes de marihuana envueltos en cinta, avaluados en 500 millones de pesos. En el marco del plan Semana Santa por la Vida, nuestras unidades de tránsito y transporte del departamento de policía Magdalena Medio, en el kilómetro 14 más 600, lograron un importante golpe contra las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes. 1.286 paquetes de marihuana tipo Creepy que venían en un vehículo tipo furgón. De este hecho, se lograron la captura de dos personas, la inmovilización de este vehículo y la incautación de estos estupefacientes. Esto en el marco de la Semana Santa por la Vida. En este procedimiento resultaron dos personas capturadas, el conductor del vehículo y el tripulante, por el presunto delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Posteriormente fueron dejados a disposición de las autoridades judiciales competentes. Es un cargamento abulado en más o menos aproximadamente 500 millones de pesos y la información preliminar que se tiene que venía hacia la ciudad de Barranca Bermeja. Dos personas capturadas, un vehículo inmovilizado y 1.286 paquetes de marihuana tipo Creepy. En lo corrido del presente año llevamos aproximadamente dos toneladas de marihuana incautada en nuestras carreteras, 362 kilómetros que tenemos de responsabilidad en nuestras unidades de la seccional de tránsito y transporte. Las autoridades resaltan que es un importante golpe a estas estructuras criminales que se sustentan con la economía ilícita en el negocio del narcotráfico.